...del Perú, los consagrados de folclor, directores, y si no mucho vergüencho. Se prepara también la doctora Marité Fierro Bravo, con la juventud 20 de enero. Señoras y señores, damas y caballeros, la tunantada en su máxima expresión, hoy y mañana, en Ñaulio Sauja, paraíso y capital tunantera del Perú. A continuación, tema inédito, interpreta la Orquesta Sinfónica del Perú, tema 25 años. ¡Gracias por ver! 25 años con los turanteros, de la Asociación del Perú Turantero Juntes de Enero. Es la expresión turantera, que trae consigo el sentimiento, lo que está aquí, el cariño turantero, a las que no nos permiten hacer el Juntes Valcán. ¡Gracias, Pernario! ¡Gracias, Pernario! ¡Gracias, Pernario! ¡Gracias, Pernario! y recorregido Luis Osorio Cuatro momentos de energía sentimiento y tristeza asesorio Orquesta Sinfónica de Perú Decidlo Mucha Carruencho Luis Osorio Hidalgo 25 años 25 años de tulantero Música 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 Música